Tú sabes que, Daniris, yo me río de las personas que suelen decir una cosa y hacer otra. Y en esta ocasión, yo me refiero al FUAP de hoy. Velo ahí. Vamos a ver, producción. ...madre que ahora mismo fue quien me llama y me dice, no importa las cifras que me ponga por la salud de mi madre, que no voy. Tú estás loco para ser muda ya cuando yo aquí soy figura estelar. Tú estás loco. Mira, le habrán dado de alta, de cuidado intensivo a la doña. Mi amor, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. ¿Qué pasó, mi amor? Demasiado azarosa esa mujer. Por eso es que yo siempre he dicho, ¿dónde está la cámara aquí? Por eso es que yo siempre he dicho, uno no puede escupir para arriba, mi amor, porque la saliva se te devuelve. ¿Por qué tiene ella que estar diciendo que sigue, niña? Porque esto me está prendiendo en candela. Vamos a ver la segunda foto, que ahora que tú te lo aprendes, de verdad. Véndela. Después de lo dicho. Danzamela. FUAP, adivina. Mira, por eso es que uno no puede, por ejemplo, ni un ser querido, ni a nadie poner supuesto juramento y demás, porque uno no sabe lo que puede pasar mañana. Ella, por ejemplo... ¿Ya le enterraron a la doña, amore? Ay, no, Dios la libre y la proteja a su madre, que no tiene culpa de nada. Por una hija loca. A veces es azarosa, mi amor, de lo que tiene. A veces uno se lleva de emociones del momento, sin saber lo que más adelante la vida nos trae. La vida es una ruleta rusa y no sabemos, señores, definitivamente dónde vamos a parar. ¿Quién nos va a dar la oportunidad? ¿Quién nos va a halar para su canal? ¿Quién nos va a... Nadie sabe. Uno no puede estar difamando. Y ahora está ella, mi amor, contratada por Alofoque, que dice Alofoque, ah, que ella no es una empleada, sino que ella es una panelista principal, pero es tu empleada, mi amor, porque tú eres quien le paga. Claro, por eso es que pasa también cuando dicen que el hablador debe tener buena memoria. Todas las mentiras al final se saben. Mi amor, pero quisiera yo ser parte de una de esas elenco de Alofoque Radio Show. ¿Te imaginas? Yo cuando entrando con tacones, todo y todo. ¿Una qué? Una queca. Y que te pongan así en cámara, linda, como esos videos que ellos suelen hacer. Yo creo que la mitad de los comunicadores del país le gustaría formar parte, si no el 90%. Ay, more, no nos vamos a caer, mentira, no es que nos gustaría. Es que hay dinero, eso es todo lo que pasa. Por eso es. No hay más nada. Esa es la proyección. Ay, no es que todos queremos ser amiguistos de Alofoque o de la otra zarosa que está ahí. No, 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 no. Que deje en su coro y que deje en su vaina loca. Señores, este programa del día de hoy está para coger palcos. Yo tengo hoy una cosa como por dentro, que me quiero comer a mucha gente. ¿Qué pasa? Pero usted comió. Sí, yo comía hace rato. Usted comió, niña. Mira qué bella está Danilo. Señora, vamos a dar un aplauso porque ya nos enteramos que vamos a ser niña. A mí no me invitaron a la revelación del sexo, pero cosas que pasan. Eso iba a salir al aire. Tú lo sabías, Danilo. ¿Cómo? Que eso iba a salir al aire. Ya lo sabía. Ah, imagínese cosas que pasan, pero ya lo dijimos. Esto es parte de la tarde del 25. Vamos a una pausa.